una cerda le corri le corri le corri le corri y en cien cien lo mate me empezo en su saber viner de mierda viner de mierda viner de mierda y ponen siempre empiezan ese apunto va al lion ese apunto va al lion por cierto tengo un tres cuartos dek baby no que hace que hace que hace perdon y me 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 Gracias.